Muy buenos días a todos. Mi nombre es Mateo Adá. Yo trabajo con Microsoft. Mi rol es Teacher Embasador, Embajador de los Docentes. Antes de comenzar, quiero agradecer a Computadores para Educar por la invitación. Y les voy a presentar la sesión que vamos a tener en esa media hora juntos. Primero voy a presentarme, después les voy a presentar mi compañera Jimena Jakubowicz de Microsoft Argentina. Y después tendremos una discusión sobre el tema de experiencia de juego en Latinoamérica. Como les contaba, yo soy Mateo Adá, soy francés, pero vivo en Colombia desde hace dos años y trabajo con Microsoft hace un año. Mi trabajo consistía en capacitar docentes en las herramientas de Microsoft y las que ofrecen que se pueden aplicar en el salón de clase. Durante el año pasado, capacité a más de 2.000 docentes, con los cuales tuve la oportunidad de intercambiar y hablar y darme cuenta que el tema de los juegos en educación es un tema más y más importante. Yo soy también, aparte de la parte profesional, una persona que le gustan los videojuegos. Yo me considero como un gamer y entonces esa doble, pues esa característica hace que también tengo ese entendimiento de cómo jugar y para qué. Entonces, es lo que vamos a ver hoy y lo que vamos a poder desarrollar con mi compañera Jimena. Entonces, les presento ahora mismo a Jimena que les va a contar un poco sobre ella. ¿Ella se presenta? Jimena, si nos escuchas, ahora te estamos... Espera. Jimena. Hola, buen día. Hola, Jimena. ¿Me escuchan por ahí? Bueno, muy buen día. Es una alegría hacer parte de esta gran convocatoria que están haciendo en Colombia. Gracias a todos en Colombia. Gracias a todos en Colombia. Gracias a todos por esta convocatoria. Como bien decía Mateo, mi nombre es Jimena Fogobich y les hablo desde Buenos Aires, Argentina. Un día maravilloso desde aquí, soleado. Y bueno, les cuento que me desempeño aquí en Argentina dentro de Microsoft como responsable de los programas académicos, tanto para Argentina como para Uruguay. Y desde mi rol, al igual que lo hace Mateo, en Colombia trabajamos con educadores de todos los niveles, de la escuela primaria, secundaria, incluso en universidades, para ayudarlos a incorporar la tecnología en los salones de clase. La tecnología que cambia tan rápidamente y que nos ofrece diferentes oportunidades para explicar temas, para incorporar a los estudiantes y a interesarlos por los contenidos que enseñamos. La tarea de docentes se ha transformado muchísimo en el último tiempo y las tecnologías nos ofrecen una oportunidad realmente interesante al momento de pensar nuevas maneras, nuevas formas de presentar los temas y sobre todo generar nuevos escenarios para involucrar a nuestros estudiantes en la tarea de aprender. Y recién Mateo mencionaba el tema del juego y el tema del juego es algo que nos convoca en esta conversación que tiene que ver con qué hace el juego en la escuela, ¿no? Y cómo el juego nos permite nuevas posibilidades de pensar la enseñanza. El juego ha sido de alguna manera restringido a los espacios de escuelas de la preprimaria o jardín de infantes como lo denominamos aquí o nivel inicial. Siempre ha sido reservado para esos espacios del sistema educativo. Pero nos encontramos más y más que los estudiantes juegan a lo largo de la vida. Incluso Mateo como adulto señalaba que él juega. Entonces ¿cómo pensamos los juegos o qué experiencias tenemos de juego en la Argentina? Y sería interesante compartir con ustedes. Mi idea es contarles acerca de la Argentina que se llama Jennifer Berger que es una Microsoft Educator Expert y Microsoft Fellow que son docentes que se destacan en nuestro país y que desde Microsoft destacamos por el uso que hacen de la tecnología en sus clases. Porque entendemos que hacen la diferencia en torno a la manera de ayudar a sus estudiantes a acercarse a las disciplinas a comprender los temas. Es así que Jennifer se encontró en una oportunidad con un estudiante que tenía algunas dificultades o estaba encontrando muy lejano el tema de la historia en su vida. ¿Sí? Le costaba aprender historia. Y desde un lugar muy atinado con la preocupación que tenemos los profesores por acercar el conocimiento de diversas maneras Jennifer consultó a su estudiante que hacía por fuera de la escuela cuáles eran sus intereses y aquí apareció el juego como una de las cuestiones principales que tenía que ver con que este estudiante jugaba Minecraft. Seguramente muchos de ustedes conozcan este juego y en las jornadas se ha desarrollado bastante y a través del juego es que Jennifer encontró el puente el punto de entrada o el escenario perfecto para pensar cómo enseñar a este estudiante historia cómo acercarlo a los contenidos de historia. Así fue que lo que hicieron fue diseñar o pedirle a su estudiante que diseñe el escenario de la Segunda Guerra Mundial. En ese caso lo que hizo fue compartir un escenario como este donde podía haber entonces donde podía haber entonces el escenario de Minecraft vuelto un escenario de la Segunda Guerra Mundial. Así fue que su estudiante empezó a desarrollar este escenario con el corto conocimiento que tenía Jennifer del juego. Sí podía apoyarlo en la historia, sí podía acercarlo a determinados temas, pero desconocía absolutamente cómo jugar. Y esta es una de las primeras cuestiones que me interesaría retomar después. Que los chicos saben jugar y que nosotros como adultos a veces estamos un poco lejos de esos escenarios. Sin embargo, valió la apuesta. Lo interesante es que esa experiencia de aprendizaje inicial para este alumno respecto de la Segunda Guerra Mundial y Minecraft se volvió un poco más general y alentó a Jennifer a generar un proyecto donde pudiera trabajarse a través de Minecraft, por ejemplo, empezar a construir su escuela. Esa fue la primera experiencia en la que Jennifer junto a sus estudiantes se animó, tuvo el desafío de empezar a generar su escuela en Minecraft. Y fue la experiencia que le permitió conocer sus herramientas, conocer cómo generar un espacio, por ejemplo, el sol que lo vemos cuadrado en este caso y no redondo como es habitualmente. Ustedes saben que así es el entorno de Minecraft y entonces ese fue el puntapié para que de la mano incluso de sus estudiantes y aceptando su falta de conocimiento en muchos sentidos se animara a continuar en la tarea de la creación de su escuela y luego pasar a proyectos que sí se vincularan con cuestiones disciplinares como podía ser en este caso matemática. Se generó un desafío donde cada estudiante pasaba por este recorrido y entonces iba encontrando a su paso un desafío de matemática que en la medida que lo iba recorriendo iba avanzando en este largo camino para poder llegar hasta el final como vemos aquí arriba en la imagen. Esa fue la experiencia de Jennifer que empezó a través de una disciplina que tiene que ver con la historia que continuó ella familiarizándose con el contenido o mejor dicho con el entorno de Minecraft y luego los animó a sus estudiantes a trabajar en matemática. Lo interesante es todo lo que sucedió por fuera ¿sí? Estos son chats que como pueden reconocer son espacios que tienen que ver con cómo ella fue apoyando este proceso de aprendizaje a través de otros espacios que no tienen que ver con el espacio virtual de Minecraft sino con el espacio real cuando el espacio real y lo virtual se combinan y qué es lo que nos permiten hacer como resultado para el aprendizaje de nuestros estudiantes. Esto ha tenido mucha potencia y esta es una experiencia que se ha extendido para que bueno más estudiantes a través de estos procesos puedan continuar aprendiendo diferentes temas y bueno hoy con mayor conocimiento del entorno Jennifer junto a sus estudiantes se anima a seguir pensando proyectos con tecnología. Esta es una breve experiencia que muestra cómo desde un lugar casual de alguna manera pero que tiene que ver con el interés de recuperar lo que a los estudiantes les interesa lo que a nuestros estudiantes les importa conocer es que esta docente Jennifer puede acercar el conocimiento de sus estudiantes en un entorno que es de juego y que se convierte así en un entorno de aprendizaje de disciplina. Voy a profundizar luego en la conversación con Mateo algunos temas interesantes para pensar entonces cómo esta experiencia que está aquí en Argentina en Buenos Aires puede extenderse para que otros profesores y estudiantes también puedan compartirlo. Listo Jiménez muchísimas gracias Mateo entonces Acá viene una pregunta que me imagino muchas personas que nos están viendo se están preguntando y es como yo como profesor que no tiene ninguna experiencia en el juego puedo implementar por ejemplo un escenario con el que nos acabas de plantear que es desarrollar la primera guerra mundial a través de Minecraft acá les tengo un par de consejos que vienen tanto de mi experiencia como teacher ambasador como de la de gamer que tengo es que hay que planear y planificar bien sus actividades yo sé que para un docente da un poco miedo decir vamos a jugar y además cuando uno no conoce muy bien la herramienta y no está en control de lo que va a pasar entonces acá les tengo dos consejos el primero será que cuando van a desarrollar una herramienta siempre tengan un objetivo claro que está compartiendo entre ustedes y los estudiantes todo el mundo debe tener claro lo que tienen que cumplir y por qué lo están haciendo y lo otro que es sobre el manejo de la herramienta no tengan miedo de lanzarse y de probar ustedes primero la herramienta les hablo por ejemplo de Minecraft Minecraft es una herramienta que si es fácil de utilizar necesita un tiempo de adaptación los estudiantes hay muchos que ya la tienen esa periodo ese periodo de adaptación lo tienen pues resuelto pero ustedes de pronto si es la primera vez van a tener que meterse en el juego eso quiere decir que primero les aconsejo entrar en el juego y probar tratar de jugar ver cómo funciona hacer un poco de pruebas con los controles y eso cuando tienen esa fase de pues de primera impresión hecha ya puede entrar a internet o consultar amigos para tener más y más conocimiento es muy interesante tener hoy en día con internet tenemos todas las fuentes de información posible así que juegos como minecraft o cualquier tipo de juego que se aplica en la educación toda la información existe en internet todo no hay que tener miedo porque lo que están buscando si está ahí tienen millones de usuarios entonces ahí están las respuestas ese es mi consejo entonces meterse en el juego y también definir unos objetivos muy claros en lo cual pues todo el mundo va a ir en la misma dirección les tengo un ejemplo de actividades que se puede hacer y que creo que es bastante interesante para una comunidad escolar si yo tengo una clase con 30 estudiantes puedo dividir esa clase en grupos cada grupo en un juego de minecraft tendrá una función entonces si el objetivo de nuestra clase es vamos a construir en minecraft nuestra ciudad soñada entonces necesito personas que planifican necesito personas que hacen todos los cálculos del espacio necesito personas que tienen un sentido de diseño necesito personas que me pueden decir que hay en una ciudad hay un hospital hay una escuela hay la alcaldía la iglesia ¿cierto? entonces acá voy desarrollando mis equipos que cada uno sepa donde está su pues su rol y cuáles son sus funciones y ahí desarrollo un trabajo colaborativo no es cada uno jugando en su computador solo sino que es un trabajo colaborativo que permite a cada uno hacer parte del gran pues del gran esquema final eso es una de las de las experiencias una de las actividades que se pueden hacer con con Minecraft otro otro comentario más que un consejo es que la creatividad es algo pues que va a hacer que el juego en la clase funciona o no entonces la idea es no limitarse y tratar de tener ideas y ideas y ideas intercambiar estar en una conversación con sus estudiantes porque muchas veces ellos son los que tienen las ideas más innovadoras y entonces la idea es esa no sé si si Jimi tú tienes o si quieres seguir con otros ejemplos otros consejos para nuestros docentes si la realidad es que creo que pensar en juegos nos habilita a pensar en una manera de enseñar bastante diferente entonces ¿por qué sería esto diferente? bueno porque estos informes son flexibles son tienen la posibilidad de orientarnos generar cualquier cosa que creamos o que imaginemos como decía Mateo ahí creo que es muy importante saber que no sabemos todo saber que podemos conocer mucho de la disciplina que teníamos que podemos tener mucha experiencia en nuestros aspectos y que podemos orientar muy bien a los grupos de trabajo como decía recién Mateo pero que es posible que no conozcamos cada truco cada forma de que el juego se lleva adelante entonces el consejo sería que construyamos un equipo con nuestros estudiantes que nos sepamos todos responsables del aprendizaje y entonces así es una responsabilidad compartida donde entre todos construimos para aprender es difícil hay que dejarse llevar un poco por esta experiencia pero porque nos ponen en un lugar diferente al que hemos estado confundados pero creo que es una experiencia que vale la pena otra cuestión que diría que es interesante es pensar a través de las historias que queremos contar o los relatos que nos han inspirado hay un diseño en general que podemos tener en este sentido que puede ser muy valioso y entonces si queremos contar una historia acerca de un evento entonces puede ser un escenario o puede ser un escenario acerca de una historia inspirada en un cuento o literatura que Gonzalo llamó la canción algo que nos da referencia desde este sentido como somos y que se está recordando siempre porque tenemos que saber cómo ir acompañando a los estudiantes y podiendo conocer eso que sucede en los puntos virtuales con la realidad tenemos mucho conocimiento y vamos a poder hacerlo pero nos encontramos en estados nuevos que tenemos que animarnos a descubrir y a seguir aprendiendo son entornos que nos permiten equivocarnos que nos permiten volver a hacer que nos permiten construir y volver a construir entonces creo que tal vez estos consejos o estas ideas tal vez nos pueden ayudar a pensar su experiencia en el camino perfecto muchísimas gracias Jaime creo que ahora vamos a tener un espacio de preguntas desde la audiencia que vamos a responder tú y yo a través de pues de ese espacio bueno Mateo pues muchas gracias por la intervención a Jimena también que nos está acompañando desde Argentina y si tenemos tenemos más inquietudes que nos están llegando desde los maestros en toda Colombia entonces bueno Luis Ángel Gómez Díaz hace este comentario se le ha quitado al ser humano la lúdica siendo esta una cualidad inherente desde los inicios en que se data al homo ludens el hombre que juega como un rasgo particular del ser humano entonces mi pregunta es ¿por qué ocurre esto en la escuela actual con tanta preparación en la información que tenemos a disposición? es decir ¿por qué puede haber este tipo de resistencias? bueno yo lo desde un punto de vista del miedo otra vez los 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 docentes muchas veces necesitan un control sobre su clase y ese control si están desarrollando actividades de juegos lo asocian directamente pues al desorden pues de esa manera yo creo que como nos comentó Jimena hay que tener un pacto entre el docente y los estudiantes para decir tenemos un objetivo común necesitamos trabajar juntos y necesitamos hacerlo de manera pues eficiente pero también organizada no podemos y ahí es donde el docente tiene su rol de pues de catalizor de del orden y de la actividad entonces acá yo creo que es más viene más del miedo que realmente de una falta de innovación o de una estructura muy cerrada y cuando estamos hablando de juego y de tecnología pues más y más la tecnología está accesible a las escuelas no solamente de las capitales pero también de las veredas de los pueblos y ahí pues también de pronto si hablamos solamente de tecnología hubo hasta hace poco y todavía tiene pues hay espacios donde es complicado un problema de acceso a tecnología que hace que pues de pronto eso vuelve el tema difícil también perfecto Mateo esta pregunta de pronto nos ayuda desde Argentina nos pregunta Epifanio Lara ¿cómo desarrollar trabajos colaborativos en el aula de Microsoft con la equidad de la administración 1 a 1 mientras tanto le trasladamos la inquietud a Mateo nuevamente ¿cómo desarrollar trabajo en el aula de Microsoft con equipos en relación 1 a 1 bueno si estamos hablando de juegos Microsoft tiene varios juegos que se pueden trabajar de manera colaborativa uno es el más famoso es Minecraft hay otro que se llama Kudu que es un juego básicamente es una aplicación para que los estudiantes puedan desarrollar sus propios juegos utilizando una programación básica si estamos ahora hablando de productividad o fimática pues Microsoft tiene casi todas sus herramientas de ofimática entonces de Office OneNote que funcionan de manera colaborativa gracias a un gracias a un entorno Office 365 que permite trabajar al mismo tiempo entre varios pues estudiantes y el docente perfecto muy bien Mateo nos pregunta Jordi Camacho para todos estos juegos es necesario tener conexión a internet bueno para Minecraft si es necesario tener una conexión a internet porque estamos trabajando sobre un servidor hay muchos juegos y de hecho el juego en el salón de clase que no implican conexión a internet ahí hay un trabajo que hacer un trabajo de creatividad es decir voy a adaptar mis condiciones para poder lograr un juego y para poder lograr una actividad que no pues que la conectividad no va a impedir hacer Víctor Manuel nos pregunta el juego es muy importante para la comprensión y estimulación del cerebro pero los juegos online deben ser jugados por personas que hayan tenido una anticipada preparación ahí vuelvo si el docente para mí según yo el docente si tiene que tener una preparación obviamente él va a ser el guía de sus estudiantes en el juego aunque muchas veces pues los jóvenes sepan más que el propio docente igual él está acá para asegurarse que vamos a jugar aprendiendo no vamos a jugar solamente porque sí entonces la preparación yo creo que debe venir como en cualquier materia primero del docente y después él con su conocimiento puede guiar a sus estudiantes y prepararles a aprovechar la actividad como tal bien vamos a intentar nuevamente con Jimena en Argentina a ver si logramos tener su audio Jimena y si no se la trasladamos nuevamente a materia perfecto existen plataformas especializadas para desarrollar las cosas que han usado ya estamos buscando la conexión a Argentina pero mientras tanto le voy a hacer una pregunta a Mateo también que surgía Minecraft por ejemplo es un juego que pueda desarrollarse o Juan en cual se pueda pensar aplicarse a distintas asignaturas geografía matemática sí muy buen punto Minecraft tiene esa ventaja es que como es un mundo abierto donde uno va construyendo uno crea los escenarios que quiera el ejemplo de Jimena trae a la parte de historia si yo voy a crear una ciudad por ejemplo necesito matemáticas porque necesito calcular espacios necesito poder saber de cuántos pisos van a ser mis edificios entonces ahí calculo alturas entonces hay también en Minecraft hay también una parte que es de un modo que se llama sobrevivencia donde yo puedo trabajar todo el tema de ciencias porque pues obviamente necesito comer necesito agricultura para tener alimentos hay todo un tema también de sobrevivencia entonces que permite desarrollar parte del mundo natural los animales yo como persona pues que necesito para poder vivir entonces Minecraft tiene todas esas posibilidades que hacen que uno como profe puede crear el entorno que quiera y puede llevar donde le le interese y entonces en esta última pregunta aprovechando que tenemos a Mateo aquí más cercano la pregunta que hacíamos hace un rato ¿existen plataformas especializadas para desarrollar aplicaciones como las que nos han mostrado? sí básicamente la aplicación por ejemplo Kodu es una aplicación que permite desarrollar juego crear juego es una aplicación totalmente gratuita para dispositivos computadores porque existe también en Xbox pero en computadores totalmente gratuita y les permite entonces crear de manera muy básica y muy fácil con sus estudiantes un videojuego el tema de la programación también se puede desarrollar con una actividad que se llama Yo Puedo Programar que está desarrollada por Microsoft y la página web Code.org entonces más tarde en Educa Digital Virtual van a tener una presentación sobre Yo Puedo Programar que permite también tener esas bases de programación para estudiantes muy chiquitos desde los cinco años pueden trabajar en esa herramienta que tienen los muñecitos de Frozen de Minecraft o de Angry Birds por ejemplo Bueno pues hemos contado con el privilegio de tener a Mateo Ada repito es Teacher Ambassador de Microsoft y también hemos contado con Jimena Jakubovich que desde Argentina nos ha acompañado en su calidad de gerente de programas académicos de Microsoft para Argentina y Uruguay ahora después de estas cortenillas les voy a contar que otros contenidos siguen en nuestra agenda muchísimas gracias ¡Gracias! ¿Cómo se puede hacer? ¡Gracias!